. Mira, Enrique, qué lindo regalito te traigo. Muy buena. Una trucha recién pescada. Necesito que me enseñes, por favor, ¿cómo se tiene que limpiar? Pues venga, te voy a ir explicando. Sí. Primeramente, cogemos la trucha, ¿no? Sí. Y hay que cortarle aquí arriba. Aquí con la tijera, ¿no? Ajá. Luego tienes un poco más abajo también que cortarle. Tú lo haces todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Y ahora hay que rajarla por la cloaca para arriba. Por aquí, ¿no? De la cloaca para arriba. Sí. Ahora hay que coger, quitarle, digamos, lo que es, las vísceras. Sí. Se le quitan las vísceras. ¿Hoy cómo la vamos a hacer? Hoy la vamos a hacer aquí en la salsa genovesa, que es una salsa que lleva un poco de aceite de oliva virgen extra, ajo, perejil y jamón. Y aparte también lleva un poco de vino blanco. Esta es buenísima, para los críos viene muy bien. No lleva espina ninguna, los padres la dejan a los críos que se la comen a ellos solos, sin problema alguno de que se vaya a atracantar con alguna espina o demás. Una vez que tenemos la trucha eviscerada o de estripa, ¿qué hacemos? Ahora hay que coger, quitarle la espina central, la espina dorsal. Hay que abrirlo también por la parte de abajo. Por la parte de abajo hay que hacer lo mismo, digamos, y cortar... Ajá. Siguiendo la espina dorsal, digamos. Siguiendo la espina dorsal hasta la cola del top. Ahí es donde cuesta, ¿eh? Porque claro, la carne del pescado es muy, muy tiernita, entonces te lo puedes cargar. Así es. Y ahora ya lo que hay que quitarle es las espinas laterales. Aquí es muy normal comer tapa, ¿no? Sí. A buena tapa con todo. Estamos en la zona de Granada, aquí la tapa es muy típica. Aquí de eso la trucha también la preparamos de tapa, queda en la trucha marinada. Ponemos una buena cantidad de aceite. Una buena cantidad de aceite para que la cubra bien. Vale. No le vamos a poner sal. Nada. Sal ninguna porque al llevar el jamón puede ser que suerte un poco de sal. Vale. Cuidado que... Cuidado que salta ahora, claro. Cuidado que salta. Tiene un poquito de agua todavía por ahí. Este plato es, supongo que así como emblemático. Sí. Tiene fama. Y tú también. Mucha, hombre. Yo no tanta como la trucha, pero... ¿De dónde viene esa fama? ¿Tú qué haces? ¿Cocinas? ¿Hace cuánto tiempo? Yo pues llevo cocinando pues unos 20 años o por ahí. Los platos de aquí más o menos me los conozco todos. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en hacerse la...? La trucha prácticamente con el aceite. Casi ya está, ¿no? Sí. Tres, cuatro minutos más o menos. Si quisiéramos, podríamos poner aquí, por ejemplo, un poquito de... No sé, una rama de tomillo o una ramita de romero. De esa forma también aromatizamos el pescado sin ponerle nada después. ¿No? También, también. Dame primeramente el ajo. Ajito. Ajo bien fileteado. Ajito. El jamón. El jamón cortadito en lardons, le dicen los franceses. Lardons. ¿Pasa el perejil? El perejil. El perejil fresco, muy bien picado. Fresquito, fresquito. Porque cuando el perejil está hecho puré, eso es que le has dado demasiado. El vino blanco. ¿Vino blanco? ¿Esto es vino de aquí? Sí. Vino de aquí, me imagino. Sí. ¿No? Vino así de terreno. Claro, con el vino blanco ya terminamos de hacer... Y ahora ya lo dejamos... De redondear la salsa. Sí. Porque si no, se nos quedaría puro aceite solamente. Sí. En cambio de esta forma hacemos una emulsión con un poquito de vino y ya... Maravilla. Esto sí que es un privilegio. Trucha del Poniente Granadino, recién pescada del Río Frío. Es... madre mía. Espectacular. Espectacular. La